Hola Acuario, ¿qué tal? Soy Baribel, bienvenidos a Acuario un día más aquí a mi canal. Daros las gracias de antemano también a vosotros Acuario por esa cantidad de visualizaciones en mis vídeos, por esa cantidad de likes que me regaláis y por vuestro cariño Acuario y estar ahí en el día a día acompañándome. Muchísimas gracias de todo corazón. Quiero compartir en esta ocasión con todos vosotros las predicciones de semana entrante. Acuario, perdonad, iba a decir pistis porque es el anterior que he subido. Predicciones de energías, de trabajo, de amor y de economía para Acuario. Recordarte Acuario que son lecturas generales, a muchas personas puede que os cuadren las predicciones y a otras muchas tal vez no, porque no es personal. Y dicho todo esto mis Acuario, comenzamos. Para Acuario, Acuario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Acuario, semana entrante, desde mañana, día 26 de agosto del 2019 y hasta el domingo próximo, día 1 de septiembre, para Acuario, Acuario, Acuario. Comenzamos Miss Acuario. Vamos allá. De energías, vais a comenzar la semana muy, muy bien. Muy armónicos, muy dulces, con estas energías maravillosas que nos proporciona el Rey de Copas. Con este 2 de oros, muy estables, muy decisivos, muy fuertes, muy terrenales. Muy terrenales, nos sigue indicando este sumo sacerdote. Algunos de vosotros, tal vez algo estresadillos, pero es algo pasajero. Porque también, este as de espadas, de la victoria, nos habla de que vais a estar con unas energías espirituales y unas energías psíquicas maravillosas a lo largo de toda la semana. Vamos a ver, porque si no, no me caben las cartas. Bien, a nivel laboral, tengo que deciros que algunos de vosotros lo estáis pasando un poco mal, porque quizá, Acuario, no os termine de llegar ese puesto de trabajo que necesitáis y tanto anheláis. Pero yo os veo firmando contrato, o semana entrante, o como mucho a la otra, algunos de Miss Acuario. Habrá noticias también sobre una oferta laboral Miss Acuario a lo largo de semana entrante, algo que os pueden brindar, os pueden ofrecer para llevar a cabo desde vuestro domicilio, algún trabajo también que podáis hacer desde casa y para otros fuera de casa. Voy dando las opciones que voy viendo, para unos será de una forma, para otros de otra, sois miles y miles de Acuario. Entonces, cada uno adaptar las predicciones a los que os cuadren, adaptarlas a vuestra historia y situación de vida. Bien, cambios, los que os estéis preguntando, Maribel, ¿tendré cambios respecto a lo laboral, cambio de empresa, cambio de delegación o cambio a otra nueva empresa? Sí, porque aquí la carta de la muerte así nos lo está indicando, ¿de acuerdo? Los que estáis esperando por ese cambio, a lo largo de esta semana, como mucho a la otra, podéis tener noticias, ¿vale? Noticias de un hombre, un hombre es quien os va a seleccionar y quien os va a proporcionar ese cambio. Para unos será porque queréis cambiar dentro de la misma empresa, queréis cambiar de departamento, de delegación. Para otros, pues es un cambio a otra empresa que nada tiene que ver, ¿vale? Por esas noticias que yo veo que tendréis relacionadas con situación laboral. No todos, ojalá, mis acuarios, pero sí una parte de vosotros, sí un grupo, mejor dicho, de vosotros. Bien, a nivel sentimental, los que ya más o menos tenéis una estabilidad, yo veo una semana bastante bien aspectada, vais a continuar con esta vida. Si tengo que deciros, acuario, hay otro grupo, aquí me indica la carta de la muerte, que os habéis cortado hace poco con una relación, os lo vais a hacer, ¿vale? Entonces, pero los que veis este corte, toméis esta iniciativa, desde luego no va a pasar mucho tiempo cuando se os presente otra persona. Ya seis chicos o chicas, mes indiferente, persona de signo de Aries, Sagitario, Leo o con ascendente esta persona en uno de esos tres signos. Porque aquí lo están marcando muy mucho. Y además, este seis de bastos nos está indicando también de esa victoria, de ese triunfo que os llega, a pesar de que toméis la decisión de cortar. Y no podemos finalizar la semana mejor que con este maravilloso astro sol, que os va a estar alumbrando, porque como os vengo diciendo, mirad qué energías vais a tener desde mañana, lunes, día 26 de agosto. Y la finalizáis con este victorioso as de espadas y con la carta del sol. Por buenísimas energías, muy bendecidos mis acuarios a lo largo de toda la semana, por los astros, por vuestras protecciones espirituales y por el universo divino. A ver, algunos en el puesto de trabajo que estáis, como que no estáis nada cómodos, nada a gusto, me indica esta carta. Pero no os preocupéis, porque aquí también me dicen que los que estéis esperando por ese ascenso, tanto de puesto como de sueldo, eso os va a llegar. ¿Vale? Entre cinco o siete semanas, ese ascenso a una parte de mis acuarios os llega. Y respecto al amor, lo que os digo, los que estáis solitos, aquí llega también una persona de signo de fuego, con ascendente en fuego. Va a haber también noticias, comunicaciones de personas que tal vez, o de alguna persona especial que hayáis conocido hace poco, pudiera ser de signo de fuego o con ascendente en fuego. En otros casos puede ser de otro horóscopo, pero bueno, es lo que más me están enfocando. Y a nivel lo que es vuestra economía, dentro de la etapa que venís atravesando algunos de mis acuarios, más o menos regular, tirando a mala, pero viene esa estabilidad, corazones. Muchos de vosotros a lo largo de esta semana, con ese rey de bastos y esta carta de la fuerza, nos indican que os viene una estabilidad económica, que ya lleváis mucho tiempo esperando, y eso os llega. Y así nos lo corrobora y nos confirma la carta del juicio. Os tiene que llegar por destino. Ese cambio y ese giro totalmente en positivo a nivel de economía. Los que también estéis esperando por una situación de un dinero que tenga que ver con documentos, ya sea un crédito, ya sea una herencia, lo que quiera que sea, que tenga que ver con papeles, vais a tener noticias. Gran parte de vosotros nos dice el juicio a lo largo de la semana. Recogemos tarot, mis acuario, y continuamos, nos retiréis con baraja española y nos retiréis, porque después habrá también lectura de las piedras. Para acuario, acuario, sol, luna, venuso, ascendente, lo que os quieran decir, mis guías espirituales y mi baraja española. Acuario, vamos a ver. Acuario, mirad lo que tengo en el corte, mi baraja española. Una sentencia, una comunicación, notificación de una sentencia. Algunos la habéis recibido ya y otros estáis a punto de recibirla. A ver, aquí os llega un comienzo muy bonito con una persona, con una relación. Algunos ya tal vez habéis conocido a esta persona y otros u otras estáis a punto de conocer a esta persona. Situaciones de documentos, de algo del pasado, también vais a tener noticias con bastante triunfo. Cuidado con un hombre de 40 años en adelante, moreno, porque todavía esta persona va a seguir de alguna manera incordiándoos y dándoos algún problemilla que otro, ¿vale? Entonces, tenéis que tener cuidado. Esa sentencia que veíamos en el corte para gran parte de vosotros es con un resultado bastante positivo y con bastante triunfo, acuario. Aquí ha habido una pérdida de un dinero, a ver, no de que lo hayáis perdido, sino de un dinero que os corresponde o os correspondía. Y ese dinero lleva tiempo ahí permaneciendo en el olvido, ¿vale? Pero vamos a ver, esto va a cambiar, porque aquí dicen que viene un movimiento de documentos donde esta situación se agiliza y ese dinero lo vais a coger antes de lo que imagináis. Aquí dicen también para otros de mis acuario que la situación tiene que ver con una casa. Tal vez una casa de herencia, una parte de esa casa o un dinero que os corresponde respecto a esa casa. Y sobre esta situación también va a haber movimientos y me dicen que en puertas, pronto. Y los que no veáis movimientos, moverlo vosotros, mover energías, corazones, para que esa situación acabe de agilizarse, ¿vale? Si lo hacéis, desde luego, los que lo tengáis más paradito el tema, eso se agiliza. Aquí dicen que tal vez os habéis hecho ilusiones con una nueva persona o os las vais a hacer, pero son ilusiones vanas porque esa persona no es lo que vosotros os merecéis. Un regalo para otro grupo de mis acuario. Un regalo valioso o una cantidad de dinero que no esperáis. Yo también tengo que deciros que respecto al dinero que estáis esperando, aquí hay dos cosas o dos cantidades, ¿de acuerdo? De dinero. Esto es algo que ya venís tiempo esperando, lo que viene del pasado. Algunos tendréis esas noticias a lo largo de semana entrante y otros tal vez las vais a tener un poquitín más adelante. Quizá antes del 15 de septiembre y como os decía, en el corte anterior yo veía solución frente a esa sentencia, solución frente a papeles legales. Y desde luego aquí me lo terminan, cierro la tirada de baraja española con lo mismo. Vamos a ver, vamos a preguntar al oráculo de las piedras de la gitana. Oráculo que ya utilizaban todos mis centros pasados, todos mis familiares maternos. Vamos a preguntar a las piedras para las personas de acuario que ya tenéis una relación, que ya estáis con alguien. ¿Cómo os va a ir en esta semana? Vale, como nos indicaba las cartas mis acuario, aquí yo sigo viendo que algunos de vosotros habéis tomado ya la iniciativa, la decisión de cortar con esa persona, con ese ser amado, otros con esa persona tal vez que habéis conocido no hace mucho tiempo. ¿De acuerdo? Hay otras parejas, hay otras relaciones que van a permanecer totalmente unidas, con muchísima estabilidad. La semana muy bien aspectada para gran parte de mis acuario y los que ya tenéis esa relación. Solamente veo aquí, hay dos grupos. Hay un grupo que también estáis ahí con desacuerdos, con falta de entendimiento, con cosas que habéis visto que no os gustan para nada. Pero dicen que la situación finalmente, tras un periodo de tiempo corto, la vais a poder resolver y vais a poder seguir adelante con esa persona. Sin embargo, hay otro grupo, corazones, que cortáis. Cortáis radicalmente y os abréis a nuevos horizontes. Y tras esos nuevos horizontes, mis amores, hay caminos abiertos. Mirad, estas tres piedras juntas. Vienen caminos abiertos en el amor. Vais a conocer a dos personas de 40 años en adelante y a otra persona de 40 años para atrás. ¿De acuerdo? Entonces, pero os veo buen augurio en el amor. Quiero decir, las personas que vayáis a realizar este corte, hay caminos abiertos, repito. Y os vienen, yo veo tres personas, para gran parte de vosotros, dos personas de 40 años en adelante y una más joven de 40 años para atrás. Bueno, vamos a preguntar ahora para mis acuario, que estáis solos y solas. Vamos a ver, vamos a ver, para todas las personas del signo de acuario que están solos y solas. Que les viene el amor a lo largo de esta semana. Vamos a ver. Muy, muy dolidos acuario, muy desolados, muy solitos, os sentís muchos de vosotros porque ya lleváis tiempo. Me dicen aquí las piedras, algunos de vosotros solos. Habéis conocido gente, sí. Pero la persona que no tiene una cosa tiene otra, no. Sois personas muy selectivas y no, no os ha llegado alguien todavía a un gran grupo de mis acuarios que os haya podido encajar. Pero sin embargo, aquí hay bastantes piedras que nos están indicando, mis amores, que vienen varias personas nuevas. O sea, y digo varias, digo pueden ser entre 5 y 7 personas nuevas. Ahí vosotros tendréis que hacer la selección, mis amores. Hay una que la vais a descartar. Porque vais a ver situaciones y cosas de esa persona que no os van a gustar para nada y la apartáis. Os distanciáis de esta persona, ¿vale? Hay un grupo de vosotros que también os habéis distanciado de otra persona. Me dice, esta piedra no hace mucho tiempo porque tampoco era lo que pensabais. Tal vez mis acuarios habíais idealizado demasiado a esa persona y esa persona no es lo que os imaginabais. Entonces yo veo aquí una persona, dos personas más morenitas de piel y de cabello y de ojos oscuros que os van a entrar en vuestras vidas, que no conocéis de nada. Y veo aparte otras tres personas de tez clara, no excesivamente clara, pero piel más clarita, personas no tan morenas. Una de estas personas, cabello castaño, castaño oscuro y ojos oscuros. Y las otras dos personas, tez clara, ojos claros y cabello claro. Estas cinco personas, o sea, como os estoy indicando, las vais a ir conociendo, mover energías. Yo realmente os veo a un grupo de mis acuarios que sí que vais a entablar una relación, a comenzar algo muy bonito con una persona de piel más morena, ¿no? O persona que se le pega rápidamente el sol, no es tan blanca. Y cabello castaño oscuro o negro. Y luego otro grupo de vosotros, esta piedra que está aquí para acá, me dicen que un poco más adelante, pero sí antes de tres meses, os llega una nueva persona. Os llega también una nueva persona que también vais a cuadrar bastante bien con esa persona. Y de ahí me dicen las piedras que puede salir algo bastante positivo, bastante bonito, corazones. Vale, mis amores. Acuario, vamos ahora a preguntar a los ángeles del romance que nos den un mensaje o dos. Primero para mis acuarios que ya tenéis una relación estable. Para acuarios son luna, venus o ascendente que ya tienen una persona en su vida, que ya tienen una relación, que ya están con una persona. Para los que hay un grupo de acuario que os preguntáis, ¿será mi persona? ¿Será esa persona kármica? ¿Será mi pareja kármica? Sí, aquí para los que os preguntáis eso, hay un grupo que os dicen, seguro que es ella o él. Vamos a otro mensaje para otro grupo de acuario. Dicen que es el amor verdadero con la persona con la que estáis. Vamos a ver por qué se resbalan. Mirad, corazones, la magia de las cartas. Dicen, deje que se vaya su es. Para esas personas que ya tenéis pensado de cortar, aquí os dice este ángel con su mensaje, que parece ser que ya ha llegado esta situación a su final y que dejéis que la situación prosiga como tenga que proseguir. Pero por lo demás, el resto, semana bien aspectada. Vamos a ver para acuario, que están solos y solas en el amor. Ángeles del romance. ¿Qué les depara esta semana entrante? Os dicen lo mismo que al signo anterior, que dejéis ya esa codependencia a un lado. Que dependíais muchísimo para muchas situaciones de vuestro es o de vuestra es. Que dejéis que aprendáis a practicar el desapego, corazones. Y no tengáis que estar sufriendo por esa codependencia que todavía tenéis. Hay porque yo hoy voy a ir a este sitio, por ejemplo, y si estuviera con fulanito, fulanita, vendría conmigo. No. Aprender a practicar el desapego y ser vosotros mismos. A ver, cuidado porque puede llegar alguien, esto no para todos, pero sí para algunos de mis acuarios. Alguien que venga con mucho don de palabra, con mucha palabrita. Dicen aquí, cuidado con las banderas rojas porque no es solo todo lo que reluce. Pero bueno, mis chicos y chicas de acuario, sois sumamente intuitivos y vais rápidamente a percibir que esa persona no viene con la verdad. Dicen que os merece la pena esperar a que llegue esa nueva persona que os viene aportando esa estabilidad. Que estáis muchos de vosotros más enfrascados, más preocupados en vuestra situación de finanzas y de trabajo. Me parece normal, pero también tenéis que abriros a nuevos horizontes. Libérese. Necesitáis liberaros, corazones, lo que os vienen diciendo. Porque el amor último que habéis tenido ha sido un amor no correspondido, mis amores. Ha sido un amor no correspondido y vosotros no merecéis eso. Entonces, que no veáis la situación sentimental como negativa, sino que os toméis vuestra vida sentimental con optimismo. Dicen que ha habido engaño con la última persona o con varias, pero sobre todo con la última. Pero mirad, mis amores, el mensaje del compromiso os llega a un grupo amplio de mis acuarios, una persona que os viene dando ese compromiso, corazones. Ese compromiso que tanto necesitáis, esa estabilidad de pareja, esa estabilidad en el amor. Bueno, mis amores, mis acuarios, hasta aquí con la lectura y predicciones de semana entrante. Bueno, muchísimas gracias Acuario, también a vosotros por esa cantidad de likes, de visualizaciones que me regaláis en cada uno de mis vídeos. Gracias de verdad, de todo corazón. Y ahora invitaros, Acuario, a que si os ha gustado mi vídeo me regaléis un me gusta. Lo compartáis en redes sociales, por email, por whatsapp. Y bueno, Acuario, y nada, y recordaros también, claro que sí, que activéis campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos. Habrá sorpresitas semana entrante, así que estaros muy pendientes. Os deseo Acuario una semana maravillosa, llena de luz, de bendiciones y de muchísima abundancia en todo, de verdad. Gracias Acuario, un enorme abrazo de luz y muchas bendiciones. Chao.